Siganla rompiendo 30 y... 47 mil likes 50 mil likes Es mucho Yo voy a pedir esa cantidad Más de 20 mil likes Más de 20 mil likes Y el Turulo juega un partido Picante Con los pibes Amigos, nuevo capítulo de modo carrera Con el Turulo Los Betis, los nenes Chicos, el semillero del club Y acá están los grandes, los consolidados Y atrás está la ruleta ¿Por qué? ¿Qué dice la ruleta, Turulo? 1, que es para jugar con el equipo titular 2, para jugar con el equipo de los Betis De los Betis Suplentes Suplentes que hoy vamos a estar saliendo de compras Porque hay que reforzar Recuerden que tenemos un solo delantero Que es el Kun Agüero El cual necesitamos traer más Y vamos a traer sesiones y compras de otros chicos Chicos, cuando digo chicos No son de 21 años con 83 de media No, son menos de 70 de media Es lo que yo le dije A ver, había uno que tiene no sé cuánto Creo que potencial Bambisaca 7, sí Y me dijo traelo Le digo no, es muy bueno No, es el tipo de media 21 de media 21, 22 años Traelo No Los chicos tienen que ser como figuran acá 64, 70, 59 De este tipo de media Entonces Ahí vamos con la ruleta La ruleta tiene no sé cuántos casilleros La mayoría de ellos son número 2 La táctica 2 son los suplentes La 1 es la titular ¿Qué no? Que son 14 7, 14 Bien Turulo Bien, bien Turulo Bien Escuchen una cosa Lo primero que quiero decir Como todos los capítulos Es que rompan el botón de likes Se suscriban A fuego amigos Porque es muy importante Activen esas campanitas de Trolón, Trolón Y la ruleta comienza hoy Como yo les prometí Que si rompían el botón de likes La ruleta iba a comenzar a hacer lío Acá estamos Querido Turulo Querido Turulo No venimos mal La tabla de posiciones se encuentra de la siguiente forma El último partido lo hemos ganado Nada más y nada menos que contra el Liverpool Y arrancamos perdiendo frente al Everton Tenemos muy buen recambio Tenemos a Sané Tenemos a Dele Alli Tenemos a Marés Tenemos al Chino Silva Pero nos está faltando un delantero suplente El cual Él Que es mi ayudante De campo El de los más íntimos El que me dijo Tío Hay que ir Por acá No, mentira También me lo pusieron en los comentarios El que hay que ir a buscar Es a Haaland Tío, mira lo que es el polaco El noruego ese de 20 años ¿Qué es el polaco? Porque yo le digo polaco a los rubios Por eso No, no, no Que me confundí Tío Negociame esto ¿Préstamo? Fijate A ver si pican Andá a buscar Negociame la compra Tío Negociame la compra, eh Mirá que acá Negociame la compra No te zarpes Rey, acá Transferencia No tengo idea cuánto ¿Cuánto pidió él? A ver Yo le voy a poner 15 15 Pero, a ver Él no te lo tendría que haber dicho antes Y vos lo saldiaste No Ok 15 y medio Bien 15 y medio Y voy a leer una cláusula ¿Cláusula de qué? De cuando sí se puede vender Le voy a dar un ¿Por qué? No, 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 tío Eso no Sí No Bueno, vamos a ir Ahí ¿Qué cláusula, tío? Ah 28 palos 800 mil Teniendo en cuenta Que se trata de Haaland Le tiramos un 19 ¿19? 19 redondo 19 redondo Yo creo que deberíamos picar Necesitamos delantero No tenemos Lo tenemos solamente al Kun Porque a Gabriel Jesús Lo han vendido al Barrio A ver que usen Dale, flaco Dale, loco Lárgalo Che, dale que te metemos bala, viejo Vamos Vamos, Rey Bien, viejo Bien Esos tres palos Salí de joda, eh Vamos por otro Y después nos llevamos Dale Vamos por otro Ya lo tenemos 20 palos Delight Traelo Traelo primero Es clave traerlo adelante Traelo Delight Todo el mundo lo pidió A ver La cosa es 98 Va bajando Va bajando Yo diría que fue un poquitito 72 Dale 73 74 Mirá, le ofrezco yo a saber como Se caga encima Van a ver que no Replica Proponer un precio de transferencia nuevo 75 Rey Se caga encima, Rey, eh A ver, no ve, no ve Se caga encima, Rey Van a pensarlo Van a pensarlo Para mí No va a decir que no Y nos vamos a quedar Con unos 80 80 Y pero Te dice Pero si ya termina La ventana de transferencias No sé Es medio boludo En uno o dos días Le tiene que avisar Vamos por Rodrigo Es un jugadorazo Encaralo, encaralo tío Encaralo, encaralo tío Encaralo, lo quiero Viejo, eh No me hagas gastar fortuna Tío, me estás haciendo gastar Sería unos 20 20 Uy, no se sube Ojo Este es terrible Si su, te compras el poquito En Ultimate Team Aflojame un poquitito, hermano Te pido por favor Turulo Vamos Turulo Que tiene que negociar Vamos Turulo 21, tío No, 20.500 20.500 Me gusta Que nos viene Rodri Empezamos a tener pibes Con una valoración normal Espera, espera No canse victorio Espera ¿Cómo que no le robo la boca? Espera Espera que si subiste como es, ¿no? Dale Dale Con ese lado Dale 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 Cerralo Cerralo Bien Bien Tenemos el segundo Tenemos el segundo de los pibes Bien pelado Ahora Sabes que quiero Turulo Delantero Con goles que rinda Si puede ser de la misma liga mejor Para que la adaptación sea menor También Abraham Bien ¿Tiene carita? Me gusta No sabemos lo suficiente No vamos a comprar No vamos a comprar Calmate que la pongo yo Vamos Ponlo Ponlo, ponlo Dale 50 millones ¿Qué 50? 50 Necesitas un 9 No se que hago 80 millones No, no, no Necesito un 9 Pero tampoco me van a Tomar el monedero 30 millones le pongo ¿Cómo 30? No 20 25 Ponle Ponle 20 20 No, no Turulo Ojo que tiene 22 años ¿Eh? Turulo Me gastaste guita 20 millones Pero Pero acepto de una Se está cagando de risa Lampardo No importa Necesitas un 9 No se acabó Traeme un 4 Que sorprenda y enamore A ver Tiene creo el 66 de media Es de Lanús No se si juega No se si juega por la derecha O por la izquierda Necesito que juegue por derecha A ver O traeme al tractor bustos Anda por el tractor bustos Traeme al tractor bustos Vamos para seleccionar en la central de transferencias Ey, mirá lo que dice ahí 17 17.600 Menos, menos, menos Por 12 palitos Max No, pero 5 palos 5 o 6 palos Nada, no creo que te lo den Bueno No te sorpres ¿Qué querés tomar? Coca 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 Ojo, bueno Ey, te con... ¿Qué? Voy a comprarlo A ver Digo Seba cagón Seba cagón ¿Tienes los comentarios? Seba cagón Por favor Seba cagón En los comentarios A ver El no sepe Y le voy a decir que lo pagué 3 millones 2 millones Por ahí Pero Hay que Hacerlo Creerte Che, tío Ya lo compré Bueno Estás viviendo la cosa Todavía no se da cuenta Bueno Bolio Tío, lo compré por Tres palos ¿Tres palos? Sí, mirá Mirá ¿Pero qué no se compró por tres palos? Bolio, que son boludos De los independientes Mirá Tres palos Le pusiste los 16 palos Sí ¿17 palos? Sí Boludo Me van a matar ¿17 palos por un jugador? Pero 17 palos por un jugador Que no Decí que es independiente Y el año que viene Tengo que ir yo ¿Por qué hiciste eso, boludo? Vos tenés que no seas cagón ¿Vos decís que puedo jugar con él Tranquilamente de titular en la copa? ¡Ago Rodrigo! ¡Vamos, potro! ¡Ale, Rodrigo, eh! ¡Bien! ¡Sin palo! ¡Bien! ¿Quiere venir? ¿Quiere venir? ¿Quiere venir, hermano? Lo siento, lo siento Sin cláusula Toda esa boludeza Nada de por gol Ni nada, eh ¿Cuánto el sueldo? ¡Ojo! No te hagas el vivo, eh Que la pongo yo, viejo, eh Le tenés que dar Menos al jugador Y un... Esto Más al... Al otro Y te le das esto Bueno, y el primo Máele... 50 Y siempre se le pone un millón ¿Qué? Sí La prima es un poco ¿Cómo un palo, tío? ¿De qué te reí, boludo? ¿Un palo, la prima? ¿Pero qué es? La prima más linda del mundo Vea, 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 vea ¿Qué estás haciendo? Sí, tope, la pongo yo, viejo ¡Oh, Rodrigo! ¡Vení, Rodrigo, eh! ¡Vení, Rodrigo! ¡Vení, Rodrigo! ¿Cómo le voy a poner un palo de prima? ¡Tío! ¡Que vea, Rodrigo! ¿Cómo que no? ¡Para, Rodrigo! ¿Cómo que no? Sos un desastre, boludo ¿Qué te pasa? ¡Dale! ¿Y ahora? No, tío Vamos a dejar pasar el tiempo Unos días A estos tres Los estoy negociando De forma automática Rodrigo no se me puede escapar Busto, si se me escapa No hay problema Porque encima le pagamos 17 millones A los 20 años 25 millones Andá a negociarlo, tío Andá a negociarlo y traelo 25 Le pago 25 Tío, me parece mucho El club No está dispuesto a vender este jugador Pero pueden pagar Su plan sur Ah, ¿no lo venden? Pagalo, viejo, entonces Pagalo, el mío, Aaron De light No se nos puede ir No se nos puede ir No tenemos tiempo 200 mil No, 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 no Tampoco te lo tiene que regalar 170 150 le vamos a dar Bien, en mano Bien, viejo Bienvenido a The light Light Match Bienvenido Aaron, aceptada Bien Acepto Y creo que ya está, ¿no? Ya está Ya está con nosotros No Ah, tenemos que aceptar la oferta Aceptala 80 Bien, bien, listo Lateral derecho, flaco Vamos, querido Somos locales, eh No, no, no Esa lesión, Rey Esa lesión La puta que lo parió Rey, te doy el shoting Me haces cagadas, hermano 10 horas restantes, tío Tenemos 10 horas Para cerrar el quilombo que me armaste Por favor, dale, loco Oferta de Abraham, aceptada ¡Va! Bien, Abraham Hacete cargo del quilombo que armaste Armaste su quilombo Pero que ni te cuento, hermano Tiadito Almada Ponelo por banda derecha Si querés Sané por izquierda Bien, Tommy Bienvenido, hermano El 4 Bien Incorporamos el 4 Buen jugador Amigos Yo creo que tenemos un buen equipo de pibes Este me devuelve, guacho Este me devuelve Cobraba 90 mil 90 paro, Rodrigo Me pusimos 30 Toda tuya, hasta ¿Te vas a hacer cargo de tu error? Me voy a hacer cargo Ganando el próximo partido Amigos Si este video la rompe con el tema likes El turulo debuta en Champions Y sortearemos con qué tipo de plantilla Vas a jugar contra el copenario Vamos a ver acá Cómo simulamos el último partido de Champions De Premier League Tirá la ruleta Tirá ruleta A ver con qué equipo jugamos, eh 1 o 2 1 o 2 Salí 1 Con el 1 El 1 El 1 No, 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 no De 2 No De 2 Hay un fantasma acá adentro Hay un fantasma Los pibes No voy a ver No mires, date vuelta Crystal Palace Viene de ganar, ganar y empatar Y ganó Y ganó Toda tuya, Rey Toda tuya Amigos Próximo capítulo Champions League Si este video Es muy bien apoyado Juega el Rey Con los pibes Obviamente Ahí no va a haber ruleta Lo digo yo ¿Te la bancás? Me la hago Nos vemos en el próximo video